para que lo sepa, el falpo, vamos a la doctora Manjarres, vamos a hablar con la doctora Manjarres y no me busquen la boca, adelante doctora, buenos días buenos días amados, buenos a todos hola, estoy molesto doctora y discúlpame que no me gusta presentarte y a ti ni a nadie pero sobre todo a ti que eres una mujer tan amable y tan simpática no me gusta presentarte en estas condiciones pero es que ya estamos cansados de excusas estamos cansados de excusas y la gente quejándose y queja y queja y que la carretera y que no podemos comprar camiones nuevos porque la carretera está mala mentira, que se dejen de eso, eso es mentira y mira a mi relacionado con ese tema es algo que me preocupa y voy a aprovechar para mencionarlo y es las paupérrimas condiciones que tienen las personas que trabajan en la colección de basura o sea, a mi me parece increíble que estas personas no tengan un uniforme, que no tengan guantes ellos los compran de estos guantes normales que se compran en cualquier sitio que utilizamos para limpiar en casa, la cama de casa, a veces guantes de, por ejemplo, de lana entonces ni siquiera tienen las mínimas condiciones yo creo que también tenemos que procurar que estos seres humanos tan maravillosos que nos están ayudando a mantener nuestra ciudad limpia bueno, cuando los recursos se los permiten, verdad, respetar y darles lo mínimo para su protección yo creo que eso es otra cosa que hay que tener presente a mi la verdad, cada vez que yo veo a estos jóvenes, la mayoría son jóvenes recolectando basura sin ningún tipo de mecanismo de protección, a mi se me rompe el alma yo no sé ustedes qué piensan cuando los ven, pero a mi me da de todo y además esto en contra de la ley, porque existe una regulación respecto a todos los equipamientos de protección que deben de tener todos los colaboradores según los riesgos que se sienten según su tipo de trabajo entonces yo quisiera saber por qué el Ministerio de Trabajo no aparece cuando estamos hablando de este tipo de cosas es algo que también deberíamos de pensar a la hora del tema de la basura ya que el síndico se va a ocupar de eso porque lo haga de manera integral y respetemos a estos seres humanos que nos dan este servicio y cuidemos y preservemos su salud también bueno, pues saliendo ya de este tema en el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos importa a todos tiene que ver con todos nosotros y ese es el asunto de las heridas de infancia ¿sí? ¿cómo sanar a nuestro niño interior? todos nosotros todos, todos, todos tenemos situaciones en nuestra infancia que nos hicieron daño en algunas oportunidades porque no nos sentimos amados, ignorados de pronto nos han dicho cosas que nos podían haber herido también tiene que ver con la funcionalidad familiar ¿no? si la familia estuvo tenía una armonía una buena comunicación buenas relaciones si definitivamente no la tuvieron y fue una familia disfuncional pues aún más van a haber heridas en la infancia incluso hay personas que pudieron haber estado sometidas a situaciones altamente estresantes y con potencial traumático ¿cierto? estamos hablando de cosas como violencia familiar como abuso sexual ¿cierto? violencia psicológica también personas cuando han vivido extrema situación de pobreza de había carencia hasta los elementos básicos ¿no? los mínimos para tener una vida misma todos estos elementos que a todos el que no ha tenido uno nos ha tenido otro ¿cierto? porque ni hay familia perfecta ni hay vida perfecta y desde luego hay personas que digamos les ha tocado más duro por decirlo de alguna manera que a otra pero de todas maneras todos tenemos heridas y esas heridas son importantes y estas heridas muchas veces no han salado no han sanado y tienen repercusiones en lo que somos hoy en día como adultos y esto quiero que lo tengamos muy claro a veces Dios mío pero ¿por qué yo soy tan insegura tan insegura? ah pues porque de pronto cuando el niño mi papá mi mamá mis hermanos me decían que yo era bruta que yo no servía para nada ah quítate de ahí no sirve para nada palabras así que a veces decimos sin pensar en las marcas que le están creando ese niño y ese niño que crece pero todos tenemos aquí un niño interior de la niña interior que viene herida de esto que pasó que es importante y maravilloso de lo que somos los seres humanos el lenguaje el narrar las cosas el hablar y el hacer ciertos ejercicios nos ayudan a sanar que yo haya tenido un infante difícil no quiera decir que entonces esté condenado a tener una vida infeliz a ser insegura temerosa a tener rencores no, no, no el ser humano tiene una capacidad de sanación física y emocional nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de sanar así que yo yo les invito a enviar incluso mis redes si me buscan en facebook andrea manjarra de psicología o en instagram tu pronovia o en mi página www.tupronovia.com tu pronovia por cierto que el otro día me lo preguntaron es cuando una persona está creyendo que todo en su vida es bienestar que todo en su vida es positivo pronovia paranoia es lo contrario que todos me atacan todos están negativos pronovia es todo en mi vida hay un círculo de bienestar encontrarás un ejercicio muy bonito muy interesante de una conversación porque tenemos que conversar con nosotros mismos darnos el espacio de decirnos a nosotros mismos a esa niña interior en caso de su mujer que cabrón a esa niña interior tomarnos un momento colocar una música 432 y así mismo la buscamos en youtube porque en esa frecuencia porque esa frecuencia está mostrada se conecta con nuestro sistema nervioso y se relaja entonces en ese momento el poder conectarnos con nuestro sistema nervioso relajarlo relajarlo y conectarnos con nosotros mismos y podernos decir ahí conectados con ese niño interior que está ahí te amo gracias por existir lamento las cosas que te han ocurrido sé que entonces hay que mentir en esta situación es difícil pero todos está bien ya hemos crecido soy por ejemplo una mujer feliz independiente que estoy construyendo la vida que quiero y decido vivir ¿sí? este tipo de frases tiene una repercusión un proceso de sanación que es importante lo que no sanamos es como un peso no es lo mismo que usted tenga que darle vuelta al estadio ¿cierto? y que usted diga voy a caminar media hora en el estadio nomás con el peso de su cuerpo así yo le moto le pongo una mochila arriba con 10 kilos 20 30 40 50 kilos no es lo mismo usted se va a cansar mucho o si el peso es mucho ni siquiera va a poder avanzar ni un paso porque no tiene la capacidad de andar entonces tenemos que soltar esos pesos soltar esas heridas y ponernos en una frecuencia de amor a veces nuestros padres nuestros familiares hicieron cosas que nos hirieron pero tenemos que entender que en su mayoría hicieron lo que creían era lo mejor para nosotros y quizás lo mejor que podían hacer en ese momento porque ellos mismos también tenían sus situaciones personales y situaciones que venían detrás entonces vamos a sanar para no salir en esos círculos de dolor para no cometer lo mismo con los que están alrededor para no crear las mismas heridas en nuestros hijos y para poder vivir a plenito si estos ejercicios ya mismo los podemos encontrar sanando tu niña interior hay muchas meditaciones en virtud si estos ejercicios todavía no digamos haciéndolos tú de manera particular no lo logras no sientes ese proceso de sanarte de sentirte mejor de quitarte ese peso de encima pues ahí llega el momento de pedir ayuda a un profesional de la psicología y desde luego ahí estoy dispuesta a apoyarles en este camino pero si nos sanamos si nos sanamos y cerramos su historia no podemos construir nuevas historias y van a tener los mismos finales los mismos y vamos a terminar en un círculo de un proceso de niño no me sentí valorado y entonces consigo parejas que siento que no me valoran no me quieren no me valoran no me quieren y sigo en un círculo ¿por qué? ¿por qué? porque no es sanado necesito sanar lo que hay allí con este niño interior para construir un futuro diferente lleno de bienestar felicidad y plenitud recuerda que la felicidad es una decisión de vida no sé si tienen alguna pregunta en el estudio Tony Estrella una dama de Jedefa chicos ¿me escuchan? sí ok que si tenían alguna pregunta al respecto bueno el tema que tú nos traes mira mucha gente mucha gente habla ahora de de bullying y esas cosas y los traumas y la que se yo pero yo te voy a decir yo te voy a decir algo en mi tiempo eso no era diferente y mis compañeros de estudio todo no creo que haya alguno de ellos con problemas pienso yo ¿verdad? por la forma como lo he visto desarrollarse mira Amado hay muchas heridas y a veces por cosas sencillas fíjate algo quiero dar unos ejemplos yo he encontrado varias personas en consulta no una muchas personas que han llegado a consulta y tienen dificultades con su imagen ¿cierto? o sea con su cuerpo con la aceptación con su autoestima corporal y cuando vamos a mirar habían recuerdos bien sea en la escuela por ejemplo que se burlaran de ¡ah! el negro el prieto la del pelo malo o en la familia incluso ¿sí? escenas en las que nosotros como país siendo el país por mayor mestizaje ¿sí? la que más mezcla racial tiene tenemos esa riqueza esa belleza yo creo que es la belleza de la mujer dominicana esa mezcla de todas esas razas tan bellas tenemos a la vez un rechazo por esos orígenes afro por esa ascendencia negra y tenemos expresiones por ejemplo como el pelo malo ¿cuál pelo malo? yo siempre me veo yo digo está poseído por el demonio que está malo el pelo pero que le pasa es un pelo de hecho es un pelo hermoso es tu pelo ¿sí? y entonces muchas veces a las pines vamos a ir desde chiquitas a obligarlos a deslizarse el pelo y a decirle que ese pelo es feo o que no se dejen poner al sol porque ese negro es feo ¿y quién dijo que eso es feo? es hermoso es tu cuerpo es tu color de piel es tu raza son tus características y es la bendición que Dios te ha dado ¿sí? entonces todas esas cosas que creíamos pequeños detalles amados si cuentan lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes si ay yo estoy incómoda con mi cuerpo no me gusta pero muchas veces vamos a ver de ejemplo y hay cosas así la inseguridad de los caballeros lo mismo ¿sí? entonces hay muchos elementos que hay que sanar y lo que hay es que abrirnos ahora yo estoy de acuerdo muy de acuerdo contigo en algo amado y las investigaciones lo reiteran estas nuevas generaciones digamos son más sensibles y más propensas digamos entre comillas al trauma pero ¿por qué? porque esta es una generación de padres que sobrepreteja demasiado que no permite que sus hijos aprendan a defenderse y entonces los quieren tener como en una burbujita y eso hace que entonces cualquier cosa haya una extrema extrema sensibilidad que poco desarrolle en resiliencia que pocos recursos personales tengan porque no los dejamos actuar toda esta mamá ¿cierto? a eso los famosos ni trabajan ni estudian 20, 30 años y sus papás que se fueran a Estados Unidos a España a migrar por lo general le siguen prohibiendo comida le mantienen los hijos y se traumatizan pero claro porque no les permitimos desarrollarnos o sea en ese sentido estoy de acuerdo contigo estas generaciones digamos son más sencillos a tener ciertas huellas de sentirse maltratados de ciertas huellas de dolor pero porque no les permitimos fortalecer esas capacidades que tienen y desde luego empoderarse y tomar control de su vida sino el sentido de culpa de los padres o el que les sube porque dan a mí por todo lo que yo no tuve está definitivamente dañando a estas últimas generaciones pero en general las recomendaciones miremos hacia nuestro pasado sanemos hagamos estas prácticas de su interior y si definitivamente vemos que no se en tu vida que no está bien y que sientes que sigues dando vueltas y círculos pero porque me pasa lo mismo económicamente no prospero no tengo estabilidad laboral no me siento bien como con una pareja me cuesta esto no controlo sea algo que tu vida no te sientes feliz busca ayuda profesional estos son los caros en varios momentos de la vida bueno gracias muchas gracias Andrea después te voy a contar lo que me pasó a mi en el colegio con un pantalón con un pantalón fuera de época que me puse y me pusieron me engancharon el mote de pancho de pancho oye yo finalmente me lo gozaba yo me lo gozaba tanto así que escribí un artículo hablando del bullying y de los motes que nos ponían en el colegio me cantaban a coro una salsa de Johnny Pacheco todo ese tigeraje cuando yo llegaba al colegio bueno gracias a la doctora Andrea Manjarré por este tema interesante miren eso hay que verlo con mucho criterio hoy día como sanar las heridas de la infancia porque esas son cosas como dice Andrea que te siguen el resto de tu vida bueno señores gracias Andrea Manjarré por el tema del día de hoy jueves ya nos veremos la semana próxima con ella en otro tema interesante como este mientras tanto está con nosotros como siempre Carolina hoy con su mascarilla vamos a ver que dicen nuestros amigos de la red social whatsapp así es vamos a ver cual es el feedback que nos han hecho con relación vamos a recordar la pregunta del día muy bien amado claro muy bien la pregunta dice cual considera usted debe ser las medidas de cohesión impuestas a implicados en fraude de la lotería nacional después de escuchar muy bien muy bien Gracias.